Este es el río carnal del rancho viejo. Mira, ahí está para abajo. Este es el camino que va rumbo al zapotito. Voy a por arriba un minuto a meterse al agua. Este es el corral para allá de mi chichada. Mira, esas son las yuncas donde andaban las chivas, te acuerdas? Ahí va una abuelita, mira. Mira.